Agustina Martín. ¿Se podría acercar Agustina Martín? ¿Está Agustina Martín? Bueno, y ahora viene... Y que se prepare Rubén Galarza. Y se prepara Rubén Galarza, que se acerque también por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero, celebrar la realización de esta audiencia pública. Y agradecer a los senadores de brindarnos esta posibilidad de expresar la opinión de los jóvenes respecto a este proyecto que consideramos de tal relevancia, que es el proyecto que habilita el voto joven. Como representante de la juventud del GEN de la Provincia de Buenos Aires, hoy queríamos venir a manifestar nuestra posición a favor del voto de los 16 años. Partiendo de nuestra firme convicción en la necesidad y de creer en la fortaleza de la democracia con más participación y la necesidad de una aplicación en la ciudadanía. Y también porque estamos convencidos que los cambios profundos se dan a partir del ejercicio de la política como herramienta de participación social. Las históricas luchas reivindicantes que fueron la base del sufragio hoy se constituyen como derechos adquiridos para amplios sectores de la sociedad donde le otorgaron voz y representación. Ejemplos de ellos fueron la sanción de la ley San Peña y también el reconocimiento del voto femenino en el 47. Y consideramos que justamente son estas conquistas que forman parte del patrimonio colectivo que no debemos abandonar. Y en este sentido es que también consideramos que el proyecto del voto para los jóvenes entre 16 y 18 años deben tener el carácter de obligatoriedad y universalidad. porque así se encuentra consagrado en nuestra Constitución y porque es la universalidad lo que nos confiere la igualdad ante la ley. Asimismo, como partido político, hemos enunciado innumerables veces que una reforma electoral debe contemplar otro tipo de medidas que tiendan a fortalecer la elección democrática, también a regularizar la calidad del ejercicio de la democracia. Y en el caso de que se apruebe este proyecto de ley debemos ver cómo permitimos a los jóvenes que puedan apropiarse de este ejercicio que hoy pretendemos legislar. Lo que consideramos que el kirchnerismo no dice en este debate es que los jóvenes no somos simplemente electores. Y también decimos que las problemáticas juveniles no están en su agenda. La inclusión de los jóvenes no solamente se da a partir del voto, sino también en el reconocimiento de los jóvenes como sujetos efectivos de derecho y también como protagonistas de estratégicos de desarrollo. Hoy estamos ante un gobierno que tiene un doble discurso, que dice ser progresista pero también es conservador. Como Juntú nos resultó un poco difícil de poder entender o compatibilizar esta preocupación que nos transmiten cuando en nuestro país, en un contexto de nueve años de crecimiento económico sostenido, existe casi un 38% de jóvenes que viven bajo la línea de pobreza, donde casi un 10% de jóvenes están en situación de vigencia, donde de estos jóvenes la mitad no tiene cobertura de salud y también sobre el problema de exerción escolar y la calidad educativa cada vez es peor. Donde la desocupación entre los jóvenes triplica a la población adulta o en su defecto somos los jóvenes los que estamos expuestos a trabajos extremadamente pecarios y mal remunerados. En nuestro país, más de medio millón de jóvenes no estudian y trabajan. Como partido, sostenemos y decimos que este gobierno no se ha ido a dar respuesta a la crisis en la cual se encuentra sometido una gran cantidad de jóvenes en nuestro país. La crisis genera la pobreza, un mercado laboral sin perspectiva y las promesas incumplidas del sistema educativo. También podemos advertir esta contradicción y este doble discurso de un gobierno que dice que gestiona a partir de las perspectivas de derechos humanos y hoy existe una violación sistemática de los mismos, sobre todo porque los jóvenes somos las principales víctimas de gatillo fácil y somos las principales víctimas de la violencia institucional en manos de las fuerzas de seguridad. Si tomamos del total de casos de represión en nuestro país del 2003 a la actualidad, según el rango de edad, el 48% de las víctimas somos jóvenes entre 15 y 25 años. En este contexto y en contra de los que reclaman la mano dura es que exigimos y consideramos imprescindible tener una política mucho más integral que proteja a nuestros jóvenes apostando siempre a una mayor inclusión social, a mayor participación y a mayor inclusión. También consideramos que se hace urgente la sanción de un régimen penal juvenil que pueda reemplazar a la normativa que tenemos hoy vigente de la última dictadura militar y que tiene que estar relacionada a lo que son las garantías procesales conservadas en nuestra Constitución y también anunciadas en las convenciones internacionales. En igual sentido, vemos ahora a nuestro gobierno cuando hoy se mantiene y se perpetúa la impunidad, cuando frente al conflicto social lo único que intenta es acallar aquellas voces que hoy hacen eco de estas injusticias que nosotros traemos hoy al debate, solamente lo único que ha dado respuesta es a través de la criminalización de la protesta social. Esta realidad que describimos nos indica que existe una gran deuda pendiente del gobierno para los sectores juveniles. Es por ello que consideramos que este proyecto también tiene que ser debatido de la perspectiva del derecho y de los derechos, lo cual implica una política mucho más abarcadora. Desde nuestro partido, GEN, hemos presentado innumerables proyectos ante este honorable Congreso con temas tales como el acceso a un primer empleo en mayores condiciones y mejores condiciones laborales y salario justo para nuestros jóvenes. También hemos presentado leyes que promueven el acceso a una primera vivienda digna. También medidas vinculadas a garantizar una mayor inclusión e igualdad educativa y pensar en la permanencia de los alumnos en todos los niveles del sistema educativo. Y también hemos presentado un proyecto que trata específicamente con la creación de los centros de estudiantes para fomentar la participación en las escuelas sobre los valores de la democracia, de la libertad y la prioridad independientemente del adoctrinamiento partidario. También hemos presentado una ley de boleto estudiantil para generar mayores accesos de los jóvenes a los centros educativos, entre otras medidas que tendrían a garantizar lo que son los derechos fundamentales de los jóvenes. Hoy venimos a expresar nuestro apoyo al voto a los 16 años, no solamente de la experiencia, de nuestra propia experiencia como militante o de la experiencia militante de muchos de nuestros dirigentes, sino también sosteniendo desde la realidad donde hoy tenemos responsabilidad y somos gestión, como es el municipio de Rivadavia, la provincia de Buenos Aires, donde los jóvenes votamos a partir de los 16 años en el presupuesto participativo. Y ello ha demostrado en la realidad que los jóvenes sí se comprometen con su comunidad y sí quieren participar y ser activos en la política. Es por eso, por todo esto expuesto, es que consideramos que los jóvenes tenemos que ser protagonistas, garantizando todos sus derechos, inclusive sus derechos políticos, pero también resolviendo sus necesidades. Si nosotros queremos generar un cambio, no tenemos que tener miedo a los jóvenes que participen, se involucren, que piensen, que debatan, que elijan y que voten. No existe ningún proyecto transformador posible si no tenemos una juventud activa, comprometida con su tiempo, con su presente y su futuro. Si no tenemos una definición ideológica en este sentido, nuestra lucha es en vano. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Agustina Martín. Se acerca al señor Galarza. Y se prepara Carolina Urtea. Señores senadores y senadoras, agradezco la invitación de la senadora Graciela de la Rosa. Señoras, señores, juventud argentina. Yo vengo del costado norte de la patria con mi sangre de quebracho y piel de algodonales. Vengo de mi querida y amada provincia de Formosa. Hoy soy portador de un mensaje de la juventud de ese costado norte de la patria. Esta juventud que comparte que estamos viviendo uno de los momentos históricos en nuestro territorio nacional argentino. Sin duda alguna, un momento que nos hace sentir feliz. Un momento que nos hace sentir por nuestro cuerpo una adrenalina inexplicable. Hoy, con 21 años, puedo decir que tengo sensaciones y sentimientos únicos y inexplicable en mi persona. Nuevamente, el peronismo es el que nos reúne para celebrar un momento histórico. Como ya han pasado años atrás para darle la posibilidad a nuestras queridas mujeres de emitir el sufragio. Y muchos se oponían, casi con el mismo mensaje que hoy dan, de que no tienen la capacidad intelectual o que no están preparados para hacerlo. Y pucha que han demostrado lo contrario porque hoy tenemos a una mujer conduciendo los destinos de nuestra nación argentina. El mismo mensaje, la misma negatividad va hacia que nuestros jóvenes, sean nuestros mitaíces, nuestros pibes de 16 y 17 años puedan votar. Dicen que no están preparados y capacitados. Pero a ellos les decimos que nosotros tenemos fe, tenemos confianza en nuestros jóvenes. Y de que están con muchas ganas de aprender, de confundirse y de levantarse. Y de levantarse para seguir construyendo la Argentina que todos soñamos. Estamos totalmente de acuerdo con que estos jóvenes puedan emitir el sufragio. En mi provincia en el año 83 se sufrió una de las inundaciones más recordadas. Un mes sin clases áulicas estuvieron nuestros jóvenes. Pero no estuvieron un mes encerrados en sus casas porque salieron a salvar vidas con sus 16 y 17, 18 años. Metían más de la mitad de su cuerpo en los barrios indudados para salvar las vidas. De una persona o de la mascota de una familia quizás. Y yo digo, si tuvieron esa madurez, si tuvieron ese coraje para salvar vidas. No estamos equivocados cuando decimos que van a tener y tienen la madurez y el coraje de seguir salvando los destinos de nuestra patria. Somos los jóvenes los que en un tiempo dimos vida. Los que dieron sus vidas. Recordando las noches y los lápices. Jóvenes de 16 y 17 años que fueron asesinados, que duermen y todavía no despiertan. Pero que sus ojos se han cerrado y como recordamos a Néstor, han abierto nuestros ojos. ¿Cómo no acordarnos de ellos en este momento histórico? En esta revolución social que hemos conseguido los jóvenes. No nacimos de un repollo y sabemos que por nuestro sacrificio y nuestra militancia hemos conseguido este premio. Por nuestra transpiración y por haber gastado la suela de nuestros zapatos militando en la calle, en nuestro barrio, en los pasillos, en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestros barrios. Hemos demostrado que tenemos una juventud capaz de entrar a un cuarto oscuro. De tomar una boleta y meter en la urna. Hemos demostrado que tenemos una juventud capaz de aportar para el crecimiento de esta nación. Dejamos de ser objeto en la política y pasamos a ser sujetos. Y vaya si no lo hemos. Vaya si no hemos pasado a ser sujetos que hoy estamos debatiendo, hoy estamos reflexionando sobre este proyecto de ley que en su consecuencia permite que los jóvenes de 16 años puedan, 16 y 17 años puedan emitir sus votos. ¿Cómo no estar feliz en este momento que está viviendo en mi Argentina? ¿Cómo no estar feliz cuando veo a jóvenes de distintos partidos, pero de una sola bandera, de la celeste y blanca, hablando y exponiendo sus ideas aquí en el Senado de la Nación, en donde hoy se prenden sus micrófonos y los volúmenes están altos para escuchar la voz de la juventud argentina? No censuren, no quieran censurar el horizonte de esta juventud, porque no nos van a frenar, porque tenemos todas las ganas de seguir adelante. Como decía un gran hombre, las uvas están maduras y estamos listos para acompañar el crecimiento de nuestra Nación. Los jóvenes nos vamos a juntar, y ya lo hemos hecho, para seguir haciendo de esta Argentina un país con buena gente. Somos conscientes de que este momento histórico lo tenemos que aprovechar, y de los compañeros y compañeras que emiten su voto a favor, no van a ser decepcionados. Yo represento a la provincia de Formosa, y estoy trabajando en la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios, en las FESES, donde veo constantemente a los jóvenes presidentes de distintos centros de estudiantes, con ganas y con fuerzas vivas, de empezar a militar. Estoy militando en el Centro de Estudio y Capacitación Político, Juan Domingo Perón, donde estudiamos el pasado, y donde al conocer cada historia de nuestra Argentina, y cada historia de este movimiento nacional y justicialista, digo, ¿cómo no ser peronista? ¿Cómo no defender esta causa justa? ¿Cómo no caminar por nuestras calles y defender a este gobierno? Que al defender al gobierno no estamos defendiendo a algunas personas, estamos defendiendo a nuestra bandera y a nuestro destino. Hoy, en representación de mi querida provincia de Formosa, vengo a darle el sí, vengo a decirle que sí estamos de acuerdo con este proyecto, porque somos conscientes, y lo voy a decir una y mil veces, de que somos conscientes y estamos capacitados, que nuestros pibes están capacitados, para salir a caminar con nuestra Nación, con nuestros abuelos, con nuestros adultos, con nuestros padres, para seguir construyendo la Argentina que todos queremos. Invito a los jóvenes de distintos partidos, de distintos movimientos, pero portadores de esta bandera nacional, invito a que sigamos gastando la suela de nuestros zapatos, caminando nuestras calles, caminando nuestro pueblo, derramando felicidad en el pueblo argentino, y con alegría y con felicidad, dando la viva voz, de viva a la patria. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al señor Galarza, propuesto por la senadora de la Rosa, y invitamos a hacer uso de la palabra, a Carolina Urtea, de la Juventud Radical de Chascomús. También puede prepararse, por favor, el doctor Miguel Espeche. Buenas tardes, senadoras y senadores, y diputados, y público presente. Antes que nada, quiero agradecerles, a la Comisión de Asuntos Constitucionales, y en mi caso al senador Morales, la posibilidad de estar acá con todos ustedes, que me escuchen y escucharlos. Leer el proyecto del senador Fernández me dio la sensación de que, a mi entender, había varias cosas que se confundían, y términos que no quedaban claros. En primer lugar, el proyecto habla de promover la libertad de expresión. Estoy de acuerdo con eso, creo que la mayoría de nosotros, o todos vamos a estar de acuerdo. Pero esto me parece presenta una falacia, porque votar de ninguna manera hace que quien ejerce ese derecho automáticamente esté informado. Obviamente que ciudadanos más informados generan una mejor calidad democrática, pero la ampliación del sufragio no necesariamente hace que estemos más informados. Lo que hace que estemos más informados es un gobierno con estadísticas serias y pluralidad de voces, en donde el INDEC vuelva a ser un instituto reconocido internacionalmente con rigor metodológico. Un país en donde no se penalizan las organizaciones que muestran otros índices. Un gobierno que converse, un gobierno abierto, con datos públicos, accesibles, reutilizables, que fomente una democracia abierta, colaborativa, participativa, que no se baje línea, que no se diga un relato, sino que se intercambien opiniones con los que piensan igual y los que piensan diferente. Celebro, señores senadores, que estén preocupados por la información y entiendan que es un pilar fundamental en la democracia. Por eso les pido que no sigan dilatando la ley de acceso a la información pública que está en esta comisión y que creemos que es una ley fundamental para la democracia. Otro eje del que habla el proyecto es garantizar la posibilidad de opinión, pero igual que la información, el voto no necesariamente garantiza que se escuchen las opiniones. Creo que la lógica de amigo-enemigo impuesta por este gobierno hace que sea complicado opinar y que sea menos productivo, porque lo que se busca es ganarle al otro, es tener razón, es no construir con el otro un país mejor, sino imponer su propia visión. Por otra parte, el proyecto dice que quiere garantizar el derecho de asociación. En mi partido, en la UCR, yo milito en Chascomús y también en la provincia de Buenos Aires, los jóvenes desde los 16 años y antes podemos participar activamente, se fomenta el diálogo y la conversación para construir colectivamente. Que puedan votar, no quiere decir necesariamente que se asocien o que no, porque hoy miles de jóvenes de 16, 17 años participan en partidos políticos, ONGs y diversas organizaciones sociales. Creo que ese punto es una falta de consideración para todos los que participamos. Estoy de acuerdo con la visión que plantea el proyecto de que el joven es protagonista, es que es un actor clave y que en muchos aspectos estamos sujetos a situaciones de protección. Lo que el proyecto no habla es que situaciones de protección no estarían cubiertas por este proyecto de ley. Potenciar esta generación es conocer que el 37% de los jóvenes son pobres y actuar en consecuencia. Es dar una solución a la cantidad creciente de jóvenes que no estudian ni trabajan que según el censo 2010 son el 19% entre 15 y 17 años. El 12% de los varones y 17% de las mujeres, siempre las mujeres llevamos las de perder, no encontramos trabajo. Además, que la mayoría de los trabajadores precarizados son jóvenes. ¿Van a seguir nuestros dirigentes mirando para otro lado? ¿Van a hacer algo? ¿Esta ley va a hacer algo por los chicos que tienen problemas de adicciones? ¿Podemos discutir en algún momento una ley que diferencie drogas duras y drogas blandas y que plantee no penalizar a los consumidores sino a los traficantes? ¿Va a detener esta ley del aumento de cifras de mortalidad materna y de nuestras mujeres y adolescentes que no se detiene mientras los diputados y senadores se obstinan en ni siquiera discutir el proyecto de aborto? Dice el senador Fernández que en la actualidad el Estado argentino considera a los jóvenes ante todo como ciudadanos de derechos que deben ser respetados y las políticas que lleva a cabo este gobierno respetan esos derechos. Bajo nuestro punto de vista la Dirección Nacional de Juventud no cumple con esta premisa que dice el senador Fernández la Dirección Nacional de Juventud además de no responder a los pedidos de informe y de esta manera impedir el ejercicio del derecho de la información pública reconocido importante en esta misma ley no tiene una agenda que refleje soluciones para cometir los derechos vulnerados de los jóvenes se ocupa de manera poco clara de realizar actividades que no resuelven los problemas de fondo de nuestros jóvenes algo que me llamó mucho la atención del proyecto es que reconoce la juventud como el foco de violencia en todas sus formas y propone trabajar al respecto yo creo que después de haber leído el proyecto no tiene ninguna solución de fondo para con la violencia porque este gobierno subestima la violencia en el fútbol y la mafia de las barras que matan a nuestros jóvenes porque este gobierno subestima la violencia y la inseguridad de que somos víctimas los jóvenes como parte de esta sociedad porque la presidenta jamás habla de esto porque este gobierno subestima la violencia de género subejecutando el presupuesto del Consejo Nacional la posibilidad de que los jóvenes de 16 y 17 años votemos de ninguna manera hace vivir en un país menos violento este tema debe ser encarado con seriedad y profundidad y los pido a los senadores y los diputados que se encarguen de la violencia en serio y en profundidad de todas maneras como radical como demócrata y como ciudadana celebro la ampliación de derechos la posibilidad de que personas de 16 y 17 años optativamente voten pero no nos confundamos esto no resuelve los problemas de fondo de nuestra Argentina les agradezco nuevamente la invitación y espero que próximamente hagamos diálogos para que no solo haya exposiciones unilaterales sino que aprendamos a escuchar y a construir con el otro muchas gracias gracias señorita Ortea invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Miguel Espeche del Servicio de Salud Mental del Hospital Pirobano sí, una aclaración invitada por la senadora Estensoro eso, que estaba propuesto por la senadora Estensoro y que la anterior participante estaba propuesta por el senador Morales gracias también una aclaración que soy licenciado no doctor dígame licenciado bueno agradezco mucho la invitación en particular la invitación de la comisión y de la senadora Estensoro como ciudadano poder expresarme aquí en particular en función de la experiencia que puedo tener como padre y fundamentalmente como profesional en lo que hace a vínculos familiares soy director de un programa de salud mental barrial del hospital Pirobano que cuenta con más de 250 talleres de ayuda mutua ya hace 20 años que participo ahí aparte de trabajar mucho con familia y con jóvenes y adolescentes mi participación va en la línea de fomentar y promover la posibilidad de que los jóvenes sigan siendo jóvenes los niños sigan siendo niños que cada etapa sea vivida en su medida y armoniosamente de acuerdo a las posibilidades evolutivas que tiene cada una de esas etapas en mi opinión los 16 años es una etapa para una participación política activa si fuera ese el deseo y en el terreno de lo que fuera militancia en el terreno de lo que es la política en su amplio espectro en lo que significa la acción comunitaria la vida en general la convivencia es política no es monopolio ni de partidos ni de militancias ni nada la vida política la vida vincular la vida gracias la vida de relación es política y en ese sentido el ámbito familiar la participación de los padres en la educación el ámbito educativo en donde los chicos van incubando su madurez para alcanzar su plenitud en las distintas etapas que van a venir no es un cercenamiento de derechos el hecho de que un chico de 12 años 13 años no pueda manejar es un derecho de aquel que podría ser potencial víctima de un mal manejo de un automóvil el no reprimir pero sí conducir ese crecimiento del chico hasta tanto esté en condiciones de hacerlo en general la psicología si bien obviamente hay matices indica lo que es más o menos viable en una edad y en otra edad y en otra edad y en términos evolutivos si bien hay precocidad los 16 años no son una edad en donde la madurez sea suficiente como para por ejemplo ejercer algunos cargos públicos por ejemplo conducir automóviles y a mi criterio humildemente tampoco para emitir un voto esto no significa suprimir derechos sino al revés entiendo que es ofrecerle a los chicos el derecho a ser chicos el incubarlos ayudarlos a incubar su potencia hasta tanto accedan a la madurez correspondiente es obvio en los tiempos que corren este tipo de miradas como la que estoy ofreciendo si bien la la ausencia de este tipo de miradas llena los consultorios y llena las consultas psicológicas porque está lleno de chicos huérfanos de padres ausentes porque demagógicamente por pereza por temor a quedar como autoritarios no marcan la cancha para que dentro de esa cancha los chicos jueguen si bien esto en términos si se quiere verlo así clínicos es palmariamente demostrable este se insiste con la idea de seducir a los chicos con libertades que terminan esclavizándolos de sus propios impulsos o de algunos manejos espurios que se hacen en nombre de la libertad en realidad la libertad de un chico es la libertad de poder ser chico y en ese sentido creo que es deber del Estado del deber de la ciudadanía del deber de los padres de los educadores el deber del mundo adulto comprender su propia función que es la de ir cuidando a esos chicos para que puedan desplegarse en tiempo y forma para acceder sin peligros o al menos evitando la mayor parte de los peligros para acceder a una plena conciencia no es limitativo en un sentido amputatorio sino que es una mera marcación de cancha y esto de correr los límites cada vez que hay que patear al arco porque el chico no tiene madurez para hacer el gol se agranda el arco cada vez que la pelota sale fuera de la cancha es culpa de la línea de cal y no de alguna deficiencia si se quiere así en el juego esto está siendo una moda ideológica que me parece muy perniciosa a los fines del crecimiento de la juventud y por otro lado deja huérfanos a los chicos de quienes por edad por condición de su función que son los adultos los padres los educadores los legisladores los gobernantes todos aquellos que ocupan funciones psicológicamente podríamos llamar parentales al delegar o mejor dicho al diluir su función no están ofreciendo más libertad no están ofreciendo más libertad están esclavizando a los chicos de sus propios impulsos y están dejándolos indefensos frente a discursos que los cosifican a los chicos que los les quitan la dignidad porque los usan como infantería y por otro lado los lo peor quizás o una de las cosas peores es que los dejan a la merced por ejemplo del mercado al no poder tutelar a los hijos y no arogarse el derecho y a mucha honra de tutelar a los hijos hasta que alcancen una edad adecuada se los ofrece al mercado se los ofrece a cualquier tipo de interés espurio y no al reino del amor que es aquel que cobija a esos chicos para que puedan acceder a su máxima plenitud como lo he dicho en reiteradas veces en este caso entiendo que los 16 años es una edad maravillosa para tener 16 años y hacer las cosas que hacen los chicos de 16 años entiendo que la actividad política incluso la actividad partidaria no está inhibida por el hecho de que todavía no estén a tiempo para emitir un voto al revés me parece que el hecho que puedan ir arrimando y deseando anhelando esa edad de los 18 para poder emitir el voto potencia en ese momento llega a un clímax en un momento en el cual participó la espera y ustedes saben seguramente lo vivirían en sus casas la poca tolerancia a la espera que están teniendo los jóvenes y los problemas que eso significa y lo mucho que se aprende cuando uno aprende a esperar a incubar y a acrecentar y a echar raíces en su deseo para llegar al momento a hacer lo que corresponda ahora adelantar los tiempos me parece inconveniente no lo aconsejo entiendo que esto que estoy diciendo posiblemente se ha tenido en cuenta por algunos pero por muchos no y se ha visto como un cercenamiento de derechos yo creo que no sinceramente espero que sea un aporte en ese sentido y que se entienda que lo que más importa es cuidarlos a los chicos y que como decía el general en su medida y armoniosamente el crecimiento no adelantarlo y ni siquiera a pedido de ellos pero en este caso ni siquiera lo piden porque el grueso de los chicos tampoco lo están pidiendo así que bueno sería eso lo que tengo para decir agradezco mucho esta oportunidad y buen día hasta luego muchas gracias al licenciado Espeche bueno acá estaríamos haciendo alguna alteración en el orden que teníamos previsto en el listado de expositores básicamente porque los que teníamos previstos en el turno de la mañana han ido agotando el tiempo y no tenemos en principio ninguno pendiente de la mañana entonces como hay algunos expositores que tenían prevista su participación a partir de las 14 horas y no tenemos otros que se le antepongan los estaríamos invitando a pasar por en principio el señor Nicolás Ignacio Caramelo estudiante de la escuela ORT de producción musical propuesto por el senador Fernández Hola bueno buenas tardes ante todo quiero agradecer a la invitación al senador Aníbal Fernández a las autoridades de la comisión de asuntos constitucionales por permitirme expresar mis ideas frente a este congreso de la nación me llamo Nicolás Caramelo curso el cuarto año de producción musical en la escuela ORT voy a cumplir 16 años el próximo 12 de noviembre quiero decirles que soy uno de los jóvenes que quiere votar en las próximas elecciones de 2013 vine el miércoles pasado a la primera audiencia pública y escuché varios de los expositores algunos personas mayores dirigentes políticos con experiencia y otros jóvenes como yo todos dijeron cosas que a mí me parecían bien pero hubo una persona que me clarificó una idea que rondaba mi cabeza y fue el diputado San Juanino Eduardo Bustelo quien dijo permítame leerlo la idea de las nuevas generaciones viene apoyada en un principio ontológico falso a los jóvenes no se los juzga por lo que son sino por lo que van a ser por lo tanto no tiene una categoría de ser la infancia la adolescencia y la juventud se definen como un periodo de transición hacia la adultez por ende la juventud la infancia y la adolescencia es un estado que hay que abandonar para volverse adulto este señor explicó claramente una idea con la que yo concuerdo dijo él esta es una concepción adultocéntrica que pone al joven como un proyecto por lo tanto el joven no tiene una categoría de ser yo quiero votar y sé que hay muchos que dicen que no estoy capacitado para votar porque esperan que vote como un adulto y yo quiero votar como un joven con mi mirada de joven con mis experiencias de joven con mis necesidades de joven y sobre todo con mi compromiso como joven porque por ahí algunos piensan que como soy joven me van a convencer o me van a comprar y yo les aseguro que a los chicos que votemos nadie nos va a poder comprarnos ni nos va a poder convencer así nomás a mi me parece importante por la inclusión de la opinión de los jóvenes y la inclusión de los jóvenes hacia la política porque para las próximas generaciones empiezan más temprano a acercarse porque un pibe que tiene 15 años como yo quizás no se interese en ir a votar en la política porque sabe que en las próximas elecciones no va a poder votar ni tampoco en las que le siguen cuando salió esto del voto a partir de 16 años hice una pequeña encuesta entre compañeros y amigos míos de mi escuela y me dio los siguientes resultados que quiero compartir con ustedes pregunté a 42 personas de mi escuela qué les parecía votar a los 16 años de mi edad 31 personas dijeron que votarían 11 personas dijeron que no lo harían sin embargo 27 personas estaban de acuerdo con que se vote y 15 dijeron no estar de acuerdo esto quiere decir que hay gente que por más que no esté a favor de la baja edad si se aprueba la ley votarían yo sé que algunos van a decir que es una encuesta un poco chica y limitada pero quiero decirles que no es muy distinta a la que se suenan hacer en muchos noticieros televisivos pero además es una encuesta de jóvenes quiero decir que como se ve hay chicos de mi edad que no están de acuerdo con la iniciativa y sin embargo votarían lo que significa que seguramente van a votar en contra del gobierno para mí está bien si no quieren votar está bien que no voten pero que no digan que no estamos preparados porque es una opinión que les meten los viejos en la cabeza pregúntenle a esos chicos si están preparados para manejar o para salir o para tener relaciones con su novia o su novio o para ir a un boliche o un recital o miles de cosas más y seguro les van a decir que sí porque estas son cosas que parecen no estar limitadas parecen estar permitidas por los mayores he escuchado mucho decir que los pibes no saben nada de política y sin embargo yo creo que la política no es lo que se escucha todos los días sobre que Macri no arregla las calles o que la presidenta le da vivienda a los pobres la política a mi entender es algo que trasciende las fronteras de lo que sucede en la Casa Rosada la política está en la calle la política está en la casa de todos nosotros cuando un joven elige una remera para usar elige qué perfume ponerse elige una persona con quien compartir cosas está tomando una decisión en la que va a seleccionar la mejor remera o el mejor perfume entonces ¿por qué no puede elegir el mejor presidente? yo creo que quien es lo suficientemente maduro para tener una pareja también lo es para votar y para elegir su futuro y si nos equivocamos ¿qué puede ser que nos pase? lo corregiremos la próxima y si no la próxima ¿o acaso los adultos no han cometido errores en negliciones? este congreso está lleno de diputados y senadores que se han equivocado más de una vez y no solo al votar sino también al elegir sus partidos a jugar por los cambios que se observan como por ejemplo cuando obtienen una banca por tal partido y después se pasan a otro bueno yo no es que critique pero no quiero que lo que muchos hacen sea una justificación para no dejarnos votar a los que tenemos o vamos a tener 16 años en el año que viene esto es lo que quería decir y también quiero decir que si sale la ley y que si nos reconocen nuestros derechos a votar entre los 16 y los 18 años el año que viene va a haber un montón de chicos que van a mirar la política con otros ojos y van a interesarse mucho más porque seguro va a ser un tema de conversación entre todos nosotros muchas gracias muchas gracias bueno invitamos a pasar ahora al señor Maximiliano Díaz que es secretario general del movimiento nacional reformista propuesto por el senador Justiniani con el señor Enrique Esteves vamos a terminar y a usar un cuarto intermedio hasta las 14.30 a efectos de poder completar la grilla de expositores gracias bien bueno buenos días señor presidente de la comisión de asuntos constitucionales señores senadores quería agradecer en particular la invitación por parte del senador Rubén Justiniani por permitirme hacer uso de la palabra ante este tema que se está poniendo en discusión en el parlamento nacional y en la sociedad argentina toda también saludar a todos los compañeros de organizaciones juveniles que de diversas formas participan en la vida cívica de nuestro país nosotros desde el movimiento nacional reformista queremos dar nuestro punto de vista acerca de este tema y queremos marcarlo en la situación o en el concepto base que es muy caro para los socialistas que es el análisis de la realidad al momento de poder opinar sobre un determinado proyecto de ley nosotros creemos que como decía Alfredo Palacios lo que en la realidad no existe la ley no lo crea con lo cual es imprescindible hacer un análisis sesudo de la realidad de los jóvenes y de la participación política de los jóvenes en nuestro país en particular creo que en la historia argentina han sido los jóvenes más de una vez protagonistas e impulsores de grandes hechos políticos en nuestro país con lo cual no es nuevo no estamos hablando de abrir la puerta a una nueva participación sino que estamos hablando de legislar una participación ya existente en la revolución de mayo los primeros patriotas argentinos luego argentinos muchos fueron jóvenes fueron protagonistas de esa gesta primero de independencia y luego de constitución de una nación también la reforma universitaria de 1918 fue la juventud la que protagonizó el cambio en lo que fue uno de los cambios culturales pedagógicos y políticos más importantes primero de Argentina y luego de toda Latinoamérica las jornadas que luego se llamaron como cordobazo y todas las gestas de unidad obrero estudiantil han sido protagonizadas también por jóvenes muchos de ellos menores de 18 años durante la década del 60 y el 70 en la recuperación de la democracia también hemos también hemos visto en los años 83 84 85 un aumento de la participación juvenil y un florecimiento de esas ganas de jóvenes también muchos menores de 18 años de reconquistar su centro de estudiantes reconquistar el gobierno universitario y reconquistar la participación política y la calle y también los años 90 en la resistencia a algunas medidas neoliberales han sido los jóvenes los protagonistas de estas gestas yo particularmente creo que la resistencia de los sectores agrarios más pequeños a las políticas que los los complicaban en su situación económica la juventud ha sido una de las protagonistas y la juventud universitaria y la juventud de los colegios secundarios ha sido protagonista tanto a la resistencia de la ley de educación superior como a la ley federal de educación la cual senadores que en ese momento tenían más de 18 años han votado y han cimentado un proyecto educativo muy difícil de desandar hasta nuestros días nosotros nosotros para la discusión de este proyecto de ley insistimos que esto no es nuevo la participación política de los jóvenes no es nueva sino que lo que tiene que venir es a legislar una situación ya existente con respecto a la discusión de la edad sostenemos que en principio cualquier edad es discutible y cualquier edad tiene un componente de arbitrariedad para poder al momento de legislar los 18 años se pueden considerar tan erróneos o tan acertados como los 16 los 70 años pueden ser tan arbitrarios al momento de exceptuar por cuestiones de movilidad a los mayores a los adultos mayores para poder votar cualquier edad que nosotros legislemos va a tener un componente de arbitrariedad va a tener un componente de error máxima en sociedades tan movilizadas tan cambiantes como las nuestras donde hoy las edades poco representan de las condiciones intelectuales de las condiciones educativas de las condiciones económicas y civiles de los argentinos y las argentinas para poder expresar su derecho al voto yo quiero remitirme también a una discusión que se generó también con respecto a los derechos civiles que fue la discusión previa a la ley Sáenz Peña Tulio El Perindongui cita muy claramente como la discusión en su libro Vida y Muerte de la República Verdadera las clases dominantes vieron al momento de la sanción de la ley Sáenz Peña la homogeneización del voto el acceso universal al voto como una situación ya madura ya que se caía por su propio peso y lo venían viniendo en los años anteriores lo relata con mucha claridad El Perindongui como era una situación que iba madurando y que se iba clarificando con cada vez más fuerza que debía ser el esquema que la ley Sáenz Peña aprueba finalmente el del voto secreto universal y obligatorio el esquema natural que la realidad había madurado para poder acceder para todos y todas al voto universal secreto y obligatorio con lo cual yo creo que también estamos en un momento donde posiblemente el debate nos encontró sorprendidos pero hay una situación de los jóvenes jóvenes que trabajan jóvenes que aportan económicamente el hogar jóvenes que estudian jóvenes que hoy son muy diferentes a los jóvenes de hace 50 o 60 años donde hay una capacidad de comprensión hay un derecho a decidirse de la vida política económica y cultural del país que necesita de esos jóvenes para poder mejorar también nosotros del movimiento nacional reformista y viniendo del ámbito universitario queremos hacer una fuerte digresión con algunos argumentos que se han vertido en el debate público sobre la relación entre la calidad del sistema educativo y la posibilidad de acceder al voto nosotros creemos que la educación o la calidad del sistema educativo es una herramienta de la democracia pero no es la base de su legitimidad la base de la legitimidad de la democracia es la igualdad de la ley que en la utopía de Rousseau se daba por la igualdad al nacer lo que estamos diciendo es que no se puede atar la calidad del sistema educativo a la capacidad para votar porque los mismos mayores de 18 años también pasaron por ese sistema educativo posiblemente deficitario y eso no los inhabilita para votar nosotros consideramos a todos los y las argentinas iguales para poder votar independientemente de su recorrido educativo y de la calidad del sistema educativo que la Argentina brinda creemos que también una cuestión mucho más polémica que se podría debatir atando la capacidad para votar de los mayores de 16 años al sistema educativo es las diferencias internas que tiene el sistema educativo de este país entonces podríamos hablar de quienes acceden a un buen sistema educativo tendrían capacidad para votar y quienes no acceden a un buen sistema educativo no tendrían capacidad para votar eso es uno de los pilares que la misma ley se despeña borra de cuajo para poder poner a todos en pie de igualdad ante la ley porque considera a todos en la igualdad al nacer en este sentido nosotros creemos que hoy hay elementos suficientes para que los mayores de 16 años puedan acceder al voto pero nos gustaría hacer algunas aclaraciones de cómo creemos que tiene que ser un buen proyecto para que los mayores de 16 años accedan a este derecho político nosotros creemos que en definitiva se trata de considerar a estos jóvenes sujetos de derecho que supone exigir responsabilidades y ampliar el aspecto de estos derechos políticos pero que también creemos que son económicos civiles y culturales así lo entiende la convención de los derechos del niño cuando consabe el derecho a participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernen y en aquellos que tienen interés este principio también fue receptado por la convención iberoamericana de los derechos de los jóvenes cuando establece que los estados partes promoverán medidas para incentivar a los jóvenes a la participación política así como el derecho de los jóvenes de elegir y ser elegidos paradójicamente este parlamento que puede ampliar el derecho al voto no ha adherido todavía a esta convención y este gobierno que hoy dice querer ampliar la participación política de los jóvenes tampoco ha impulsado poder adherir a esta convención iberoamericana de derechos de los jóvenes debemos entender que los jóvenes no solo son el futuro del país sino que hoy son el presente que son parte importante de ese presente están aquí y ahora y tienen mucho para aportar a la construcción colectiva no solo tienen que tener la posibilidad de votar a partir de los 16 años sino que deben ser incorporados formalmente a las instituciones debemos formar parte de un debate amplio sobre el presente y el futuro de nuestro país no alcanza solo con la sanción de una ley que habilite a los menores de 18 años a votar sino que es necesario además orientar cada vez más recursos a una agenda de cuestiones propiamente de las y los jóvenes que se traduzca en más y mejores políticas públicas que incluyan las demandas juveniles bajo la concepción de que justamente son sujetos de derechos y no meros objetos de política pública por eso nosotros los y las jóvenes reformistas y socialistas proponemos que el voto sea obligatorio para los jóvenes a partir de los 16 años no encontramos sustento para otorgar el carácter voluntario al voto a partir de los 16 no podemos hacer diferencias con respecto al derecho al voto lo contrario implicaría una discrimición a los menores de 18 años así como una clara contradicción con nuestra constitución nacional que en su articulado estipula que el sufragio es universal igual secreto y obligatorio la obligatoriedad del voto a los mayores de 16 años en todas las categorías electorales creemos que todas las provincias tienen que adherir a esta convención a esta nueva ley para que se pueda votar en todas las categorías tanto municipal como provincial una modificación de la actual ley de los partidos políticos proponemos dicha modificación con el claro objeto de que los jóvenes a partir de los 16 años puedan también pertenecer en carácter de afiliados plenos a los partidos políticos la sanción de una nueva ley de juventud que amplíe derechos existentes y por último una batería y una política pública que amplíe la participación juvenil en todas sus categorías para que esto no sea solo una anécdota gracias muchas gracias bueno invitamos a pasar a exponer al señor Maximiliano Díaz perdón ya habló al señor Enrique Esteves de la juventud del partido socialista propuesto por el senador Giustiniani que como anticipamos es el último orador antes del receso que vamos a iniciar a continuación bueno buenas tardes a todos y todas en primer lugar señor presidente agradecerle a usted y a la comisión la posibilidad de poder estar hoy debatiendo este tema tan importante para los jóvenes también en particular al senador Rubén Giustiniani que ha propuesto mi nombre para poder estar hoy aquí mucho ruido ha generado en los últimos tiempos las diferentes propuestas legislativas para habilitar a los jóvenes a partir de los 16 años a ejercer el derecho al voto no se trata este de un tema nuevo ni aislado en nuestro país a lo largo de los últimos años ha habido en el Congreso de la Nación muchos proyectos que intentaron transformar esta ley en ley esta iniciativa es más hay ciudades como la de Córdoba donde es de público conocimiento que los jóvenes pueden participar con su voto a partir de los 16 años cuando se trata de elegir autoridades municipales me parece importante destacar un ejemplo de la ciudad de Rosario ciudad de la que yo vengo donde existe el presupuesto participativo donde es un porcentaje del presupuesto municipal donde los ciudadanos eligen en qué se destina y en este presupuesto participativo se puede votar a partir de los 16 años a su vez también hay un presupuesto participativo joven donde los jóvenes pueden votar a partir de los 13 años hasta los 18 este nos parece que es un ejemplo importante porque no solamente los jóvenes votan sino que también proponen y producen los proyectos que serán después tratados y serán votados por los ciudadanos en general sin duda es una iniciativa que genera en los jóvenes una participación desde temprana edad en el conocimiento de lo público y también en la confección de diferentes propuestas para las políticas públicas que se dan en este caso en el ámbito de la Municipalidad de Rosario son innumerables los argumentos que encontramos los jóvenes socialistas a la hora de defender la posibilidad de que cada vez más jóvenes puedan ejercitar el derecho al voto los y las jóvenes han sido a lo largo de la historia verdaderos protagonistas de luchas y de conquistas sociales como decía mi compañero que habló anteriormente un ejemplo es la reforma universitaria del año 18 la increíble lucha en los años 90 que todavía hoy continúa por la defensa de la educación pública la defensa de la democracia entre cada intento de ruptura institucional la participación de los jóvenes en los gobiernos de las universidades y por qué no también podemos pensar en los gobiernos de las escuelas secundarias de aquí en adelante ya que estamos debatiendo la participación de los jóvenes por supuesto que el derecho al voto de esta franja etaria no se inscribe solamente a la participación política de los jóvenes sino que es necesario reconocer además que muchísimos jóvenes de entre 16 y 18 años trabajan la mayoría de las veces en condiciones indignas son madres y padres de familia estudian y aportan económicamente a sus familias y además como si todo esto fuera poco para un joven de 16 años pueden también ir presos porque hay un falso debate respecto de que si pueden votar a partir de los 16 podría bajarse la edad de imputabilidad en la actualidad los jóvenes a partir de los 16 años pueden ir presos obviamente bajo determinados delitos de determinada gravedad en este sentido como les decía resulta paradójico que alguien que puede ser penalmente responsable a la edad de 16 años en determinadas circunstancias no tenga la capacidad de elegir a sus gobernantes como decía también mi compañero se trata en definitiva de considerar estos jóvenes como sujetos de derechos tenemos como antecedente la convención de los derechos del niño que consagra el derecho a participar y también a ser electos como también la convención iberoamericana de derechos de los jóvenes que también nuestro país si bien está planteada desde el año 2005 todavía nuestro país no ha firmado esta convención debemos entender que los jóvenes tenemos mucho para aportar en este debate somos parte del presente no únicamente del futuro como muchas veces se plantea y creemos que no alcanza solo con la sanción de esta ley para habilitar a los menores de 18 a votar sino que es necesario orientar el debate de manera integral en una agenda de cuestiones más propias de los y las jóvenes que se traduzcan en más y en mejores políticas públicas yo para poder terminar me gustaría proponer no únicamente en este debate el tema de los derechos políticos de los jóvenes sino una serie de temas que planteaba también mi compañero anteriormente que tiene que ver con el tema de la obligatoriedad del voto de los jóvenes creemos que es importante no es mucho pedir a ningún ciudadano de nuestro país con lo que nos cuesta la democracia en este país con la historia que tenemos de ruptura institucional que cada dos años se puede ir a votar todos tenemos el derecho y la posibilidad de si no encontramos ninguna opción electoral de votar en blanco pero creemos sí que es importante que todos cuidemos la democracia con un hecho tan simbólico como es el acto electoral de manera que nos parece y el espíritu de la constitución también creemos que plantea que debe ser obligatorio de manera que no vemos un sustento para plantear de que sea optativo el voto a los 16 modificar también la actual ley de partidos políticos para que los jóvenes a partir de los 16 se puedan afiliar sancionar una ley de juventud nacional que también es una deuda que tenemos en nuestro país en este sentido esta ley nacional debería integralmente contemplar los derechos de los jóvenes tanto civiles políticos económicos culturales y sociales y legislar en la búsqueda de crear instancias legales e instituciones que mejoren la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra gran parte de nuestra juventud una urgente sanción que tiene que ver con lo que decía anteriormente de la baja de imputabilidad de una ley penal juvenil no aceptamos los jóvenes socialistas que haya jóvenes presos en cárceles comunes a los 16 años debemos repensar el rol del estado en esta temática apostando en la educación participación e inclusión por sobre el encierro y la marginalización social resulta crucial la sanción de una nueva ley que respete las garantías procesales establecidas constitucionalmente y refleje los nuevos paradigmas vertidos en la convención de los derechos del niño por último y ahora sí para finalizar también nos parece importante proponer que haya un cupo joven en todas las listas que se presentan en todas las elecciones creemos que incorporar este cupo joven en la lista de candidatos a cargos selectivos en todos los niveles se debe hacer respetando las edades que son impuestas por nuestra constitución nacional por eso señor presidente tomamos el debate de este proyecto y de estos proyectos como un puntapié como un punto de partida para debatir integralmente la situación de los jóvenes en nuestro país y esperamos que se pueda seguir debatiendo con la profundidad que los jóvenes argentinos merecemos muchas gracias gracias a usted pasamos a cuarto intermedio y volvemos a reunirnos 14.30 gracias gracias